¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Win, win! Mirá, le arrepo unos 20 segundos quizás, pero sí. O generaba risas, o generaba asombro. Por un lugar en el día 3. Directamente. Y lo tenemos a Trae esperando. Esquiva muy bien la flash. El primero va a caer. El segundo también. El tercero se le pone en la mira. También cae en manos de Trae. Triple kill para ahí. El cuarto llega a Max para ayudarlo. Está en el site B. Pero el C4. No lo tiene. ¡Ay, el saltito de Ross con Veritas doble! Lo termina encontrando. Andrew. Parecía bueno el pick, pero Maxujas estaba más atento. Cinco versus tres prácticamente. Cinco versus doy. Y después de que Beat se haga casi la doble. 1962 podía conectar. Ahora sí la doble. Y la triple. Termina cayendo en 1962. Se va a encontrar a dos jugadores. Max, pero DGT es quien termina con la vida de este. Y el segundo es el oratorio avanzando. Quiere conseguir con la de hacer. Pero queda encerrado por la espalda. Llega Ross con la USP. Y el último jugador es Andrew con el WP. Como te lo mencioné. Esa kill. Desde los ductos lo están esperando. No se lo esperaba. Se pasa de largo al reaccionar. Y Max cierra la ronda. Cinco a cero. Más que bien parado al equipo de E. Nueve. Zeta que suma otra vez de la mano de Trae. Ojo con el pick. Van a pasar por rampa. O al menos intenté para Andrew Dillian. El único que podría estar positivo es 1962. Que acaba de caer en manos de Rocks. Porque se disipaba el humo y lo sorprendía. Pero en Abuel le ganaba. Aunque era 3-10. Lo estaba esperando literalmente. Salta muy bien con la flan. Completamente ciego. Lo piquea por la izquierda. Lo busca. Quiere conectar. Ve el fuego. ¿De dónde sale? Le busca el ángulo. Conecta. Gana. Trae la ronda. Interesante. Y ojo con Max Hojas. Que va. Quedaba una baja. ¡No! Cuatro de vida. ¿Qué? 96% menos para 1962. ¡No! Versus uno. Esto es. O el ace. ¡No llego! El tiempo que se termina. Nueve. Zeta. Saca 47. No es una compra tan completa como siempre. Pero pueden sorprender. Viene la flag para molestar a DGT. Que no molesta absolutamente para nada. Pero es uno por uno. Porque Fernández con la Mac 10 consigue. Pero llega a Trae. Y Trae no falla. Y se lleva a uno. Y busca el segundo. ¡No lo consigue! Trae. Se dio toda la vuelta. Y llega por el lado de donde estaba Beat. Y se lo lleva a 1962. Sin problemas. Siempre uno más nuevecita. Y al mismo tiempo no lo vimos. Pero Max le ganó su intercambio. El último jugador de Coscu Army. 10 a 1. Me gustó la ronda. Con poco. Se mantiene ese casi de por medio. Y atención con lo que hace Beat. Porque parecía que lo estaban buscando. Pero finalmente el choque lo termina de ganar. De todos modos. El capital. Cinco versus cuatro. ¡Ojo con los shuteos! Rocks contra Andrew. Muy preciso también. Le devuelven el favor. Pero Rocks cuando a él. DGT en una posición que debería ser comprometida. Pero la flash no fue buena. Es el último a evaluarte. Y se va a ir cortado. Fuego. Es así. De todas formas. No tienen economía en esta ronda para jugarla. Y DGT los está esperando. Se lleva el primero. El fuego que va a caer no lo molesta. Se le ponen en fila. Pero aún así no puede llevarse. Un try con el AWP. Le falta un jugador más. Es Dillion. Es Dillion. Era Dillion. 12. Si no me equivoco en ese AD casi canta la C4. Try desde afuera. Perfecto. Pick. Complementando ese kill que hacía Maxujas en un primer instante. Que va a ir a través de Lu. Para poder llevarse una skill. Try otra vez. Va en búsqueda de más. Cuidado con la triplo. Se queda con el Ananas. Porque Dillion dice presente. Pero Maxujas otra vez más. Junto a Rox. Así que. Veremos. Además, bueno. Cuando Try está enchufado. Difícil ganar la 9Z. DGT se lleva a 2. Acompaña a Dillion. Ahí está. Yo también pego en la cabeza, dijo. No, su 2. ¿Vos sabés que creo que sí? Creo que no vi un kill normal al pecho o a las piernas o a cualquier lado de Gaby. Tras tanto, Andrew. Tiene este 1 versus 1. Y la gana. Pensé que Max lo agarraba mal porque estaba terminando el plan. En este caso, ataca a la gente de 9Z. Iba corriendo directamente para la parte de rampa. Tiene 1 para la izquierda. No podía conectar. Pero finalmente para ahí se trae DGT. Para llevarse la doble kill. Y ahí queda HL fuera de contexto. Solo queda Leones. Solo queda Dillion. Solo queda él. Ojo. Que no puede hacer nada. Gente quita las esperanzas de Coscu Army en remontar un partido que necesitaba en el pistol round y empezar a hacer una racha larga. Pero con este forzado las cosas se ponen bastante bien porque Gaby también. Pero Andrusito, muy información. Y era peligroso. Quizá. Coscu Army queda mejor. Ahí, ahí, ahí. Ganar. Bueno, se dio una esquina. Porque ya se infiltraron por secreta. Andruso está esperando. ¿Qué tira? Un humo. Tarde el humo. Hubiera sido mejor un fuego. Cualquier cosa. Lo corren directamente. Bit con la Tech 9. Lo elimina. Claro, recursos pocos. Rocks de todas formas. Sí, sí, qué linda bala. Pero bueno. Bit ya le había cortado las distancias a Sanawel. Lo agarran de costado. A veces menos. Dillion avanza. Cuenta primero. Lo elimina. Lo quea rampa. No encuentra. Va a tirar un fuego para poder tener un poco más de libertad. Para saber de dónde vienen los jugadores. Intenta conectarlo. Conecta, pero no elimina. Lo vuelve loco. Bit en 15 de vida. No se le muestra a nadie. No le permiten que haga la heroica. Y encima Bit con la Tech 9. Cierra este partido. 16 a 3. Cierra este partido.